El operativo Cordillera Blanca 2015 integrado por el personal de la sección de investigación criminal incautó más de 500 ketes de pasta básica de cocaína y 1.600 nuevos soles al parecer de la venta de estupefacientes en la vivienda de la manzana Alote 1 del sector Villahermosa de propiedad de Cristina Caballero Corzo conocida como la tía Cristina en este lugar se encontró bolsas con ketes dentro del inodoro en la mesa de la sala se halló cientos de ketes y dinero en monedas además 140 gramos de droga a granel y pacos de marihuana durante el operativo la hija de la tía Cristina Amparo Morales Córdoba y la menor de iniciales ALMC escondieron en sus prendas íntimas droga y dinero en efectivo La droga se comercializa en la casa toca el inmueble, o sea que hay una participación en conjunto de todo el clan familiar sin embargo fue puesta en libertad la señora que ahora ha sido detenida en materia de en todo caso creo que los señores periodistas se hagan el comentario respectivo que no nos tocan nosotros General, ¿cómo se lleva a determinar que se utilizaba a una menor de edad para...? Porque a la menor se le encontró la droga personal femenino de la comisaría y se registró el programa de la menor y se le encontró la droga en sus partícitos y bueno, ha sido un modelo respectivo ¿Y ella qué relación tiene con la caballero? Esa hija, hija de sí Como se recuerda Cristina Caballero Corzo fue intervenida el pasado 27 de marzo junto a su esposo Santos Morales, quien hoy purga condena en el penal de Cambio Puente Tía Cristina sería quien lideraba el clan familiar dedicado a la venta de droga que abastece a todo el sector de Villa María Participan en este íntimo negocio, o sea, no sé cuál ha sido el criterio de las autoridades competentes de dejar libertad a una de ellas Claro, acá lo que se tiene es decir, yo soy el que hago el negocio y no tiene nada que ver pero es un poco iluso pensar en eso es un clan familiar, es un inmueble donde los consumidores pues son habituales y llegan constantemente a solicitar este tipo de ilícitas materiales y acá hay el agravante que se empleó una menor edad o sea, este tipo de gente no tiene ningún tipo de estúpulos en poder emplear a una menor edad en esta actitud de condiciones o sea, acá la elección tiene que ser bastante drástica y esperemos pues que la autoridad judicial o fiscal no permita la libertad de estos sujetos porque hace muchos años la sociedad no tienen, repito, ningún tipo de estúpulos en emplear a su propia hija para hacer este actitud de ilícito Gracias al trabajo coordinado por parte de la Policía Nacional del Perú se pudo dar con la ubicación de la manzana a lote 1 de Villahermosa donde se encontraban comercializando pasa básica el mayor de la Policía Nacional del Perú, José Alfaro Santur informó que a las 3 de la mañana vio a un sujeto con actitud sospechosa en el frontis de la casa de la tía Cristina pero al acercarse este hombre que fue identificado como Juan Baca Escurra de 43 años arrojó a la calle una bolsa de plástico con droga e ingresó a dicho inmueble ¿Qué sucede? El personal policial realiza patrullaje constante y hay zonas, como conversaba hace unos minutos con sus colegas que son lugares conocidos después de droga entonces ponen especial y fácil en esa zona en esta oportunidad el profesor pudo localizar a la primera persona que le responde al nombre de Juan Raúl Baca Escurra quien estaba comercializando la droga esta persona no está en la presencia policial ingresa al inmueble el personal les deja caer parte de la droga en la parte externa el personal policial les recome esa droga ingresa al inmueble y en el dormitorio a la menor al hacer el registro de la menor se le encuentra el sangre ¿Había otros menores en la casa? No, solamente Gracias